Abandonar Es lo único que se me ocurre para seguir viviendo Abandonar Cuando nunca tendrías que abandonar lo que has comenzado Pero lo mejor es ahora abandonar Eso es lo que pienso yo Que es mejor abandonar Y dejar que las cosas sigan Que la vida te enseñe el camino solamente ella Pero de pronto abandonar Abandonar A sabiendas de que no podrás olvidar Pero lo mejor es abandonar Para intentar vivir de nuevo Otra aventura más Que la vida te presentará Lo mejor es abandonar Y dejar que la vida te enseñe el camino Abandonar 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 Sin temor a perder Porque ya has perdido Quiero abandonar Todo lo que comencé Todo lo que comencé Con tanta ilusión Porque estoy convencido De que es lo mejor Que me puede ocurrir Aunque no me guste Aunque no me guste Abandonar 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 Abandonar